Chihuahua, Chi, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, B.E.V., José Oriol Boschpar, consideró que la caída de 15% que ésta sufrió durante el presente año se enmarca en un escenario de retrocesos en los mercados bursátiles de los cinco continentes y no sólo a decisiones y anuncios del gobierno ahora en funciones. Estamos experimentando una desaceleración económica global. Analistas internacionales señalan la posibilidad de una nueva recesión en Estados Unidos durante los dos próximos años. Estamos viendo guerras comerciales entre China y Estados Unidos. En Europa hay volatilidad por el Brexit, lo cual ha motivado una fluctuación en los commodities de hasta el 30% en los dos últimos meses, en el caso del petróleo, dijo en entrevista con el heraldo de Chihuahua, en el marco del V Congreso Internacional de Empresarios en la capital del estado. La bolsa estadounidense sufrió una caída durante el año del 3%, en tanto que en Canadá fue de 10%, mientras que los mercados bursátiles en Alemania e Italia cayeron alrededor de 13%. En el caso de países asiáticos como Japón y China, sufrieron retrocesos de 5 y 20%, respectivamente. También puedes leer, buitres al acecho, Paul Singer ronda los bonos del Naimes de 2018 hectare ha sido, atípico y negativo, aunque en el caso de México el mal desempeño de la BMW no puede atribuirse solamente a decisiones y anuncios del gobierno ahora en funciones dijo el directivo que cumple 4 años al frente de la que hasta hace unos meses era la única bolsa de valores en el país, antes de la apertura de Viva. En la primera mitad del año el comportamiento de la bolsa mexicana fue mucho más estable y después de las elecciones del 1 de julio reaccionó con tranquilidad. Luego hubo una serie de eventos que generaron más volatilidad en el mercado, como el caso del aeropuerto, el anuncio de su cancelación, algunos comentarios como ajustes a tarifas bancarias, preocupaciones del sector minero. Sin embargo consideró que, son cosas que se van a ir resolviendo. Respecto al desempeño de la bolsa tras el anuncio del proyecto de presupuesto del gobierno federal para 2019, Oriol Bosch dijo que, había mucha preocupación por el plan que se iba a presentar el pasado fin de semana, y creo que fue un presupuesto dentro de lo esperado, bastante confiable y acorde con la actualidad del país. No hubo sorpresas mayores por lo que la reacción de los mercados fue bastante positiva, también te puede interesar, salario mínimo subirá a 102 pesos diarios desde enero, Coparmes este lunes, la BMW perdió 2,35%, un desempeño ligado al mercado estadounidense, que cerró con un importante ajuste ante la preocupación de los inversionistas por una desaceleración económica en 2019. De acuerdo con analistas, los inversionistas asimilan la información del paquete presupuestario para el año entrante y que, en general, se recibió en línea con las expectativas. Oriol Bosch recordó que tras la revisión a sus expectativas de crecimiento para el país por parte de las principales calificadoras, solo Fitch, modificó la expectativa de neutral a negativa, lo que nos indica que no ha habido hasta el momento ningún motivo para ajustar la calificación crediticia, lo cual es buena señal, respecto al pronóstico de crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda para 2019, de alrededor de 2%, dijo que genera confianza y credibilidad para el sector privado. Recordó además que, el crecimiento en cada inicio sexenio es generalmente menor, debido al período de transición, te recomendamos. Por presupuesto 2019, proyecta en semana estable del dólar por debajo de 20 pesos. En este contexto consideró que la entrada en vigor del nuevo gobierno presenta una oportunidad para el sector empresarial de aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan, ya que el nuevo gobierno va a requerir financiamiento respecto al proceso de recompra de bonos del NAICM en el que el nuevo gobierno ha enfrentado la negativas de los tenedores pese a las ofertas presentadas, consideró que, no debería ser fácil. Sería preocupante que aceptaran muy rápido. Recompras de este tipo han habido muchas y todas toman su tiempo, por lo que manifestó su confianza en que ambas partes logren un acuerdo. Finanzas Economía Informal aportó 22,7% del PIB en 2017. Finanzas Gasolinas seguirán siendo caras por culpa del IEPS.